No puede haber vuelta atrás. El gobierno tiene que seguir haciendo la máxima presión posible para que las farmacéuticas internacionales a las que avanzó una millonada en dólares para las vacunas anti-COVID, cumplan su compromiso. Y a tiempo. Por culpa de los retrasos en los despachos de los lotes contratados, el gobierno se vio en la necesidad de comprar a China más de 750.000 dosis a un valor casi siete veces mayor al de las primeras contratadas. Las primeras dosis que llegaron al país a mediados de febrero fueron 20.000 compradas a la India y luego 30.000 donadas por esa nación, dando inicio a la vacunación, la que luego arrancó en firme con las compradas a China. Todavía no contamos que se sepa con las seguridades de que el resto de esas primeras vacunas estará aquí en tiempo oportuno, para evitarle al país una desaceleración o interrupción forzada de la vacunación que hasta ahora marcha sobre ruedas. El pueblo está en vacunación. Se nota el afán de muchos por recibir las dosis recomendadas y de ahí que en el proceso se hayan registrado casos de ciudadanos que quieren saltarse de las fases de sus grupos etarios por si acaso. Como ha sido incierta de algún modo la distribución de las vacunas en las cantidades contratadas y el gobierno ha tenido que buscar vacunas en el mercado, es comprensible que todos quieran alcanzar al menos la primera dosis. Esa es una muestra de que la vacunación ha generado confianza y aceptación universal en el país, por lo tanto no puede haber vuelta atrás.